Podríamos decir que de nuevo Emilio contando el chisme de todo lo que pasó después del suceso de Sofía en el cuarto cielo. Y es aquí donde Emilio empieza a contar todos los sucesos que pasaron el día de hoy con la salida de Sofía. Impresiones, reacciones, lamentos y demás. Y bueno aquí Emilio ni lento ni perezoso para sacar información y como se lleva bien con las mujeres de la casa, él entró para dar el beso de buenas noches. Pero también le da besos a Paul. Veamos. Y es ahí donde vemos que Emilio pues sí es alguien que puede pensar en estrategias, puede analizar a su enemigo y como dijo Fercano, divide y vencerás a este amigo de quien creas que pueda ser un eslabón débil o dividir eliminando a los más fuertes. Y pues aquí nos sorprendemos porque Emilio pues sí pudo analizar hasta los gestos de los que estaban en el cuarto cielo. Ustedes saben cómo es Fercano y los gestos que hace Fercano cuando algo le disgusta. Entonces aquí Emilio se dio cuenta de que estaba en la cama de Sofía, que me imagino mañana Fercano va a dormir en esa cama. Con una jeta horrible. Pues obviamente Fercano está enojada porque Sofía se fue. Además, ella misma dice de que le va a declarar la guerra al cuarto infierno y que pues van a sacar a los a los más fuertes, que es a Wendy. Prácticamente van a nominar a Wendy, si así lo dicen, porque dice que estar nominando a los mismos no les está funcionando. Entonces ahora van a mandar a nominar a la buena onda. Aquí. ¿Y quién es buena onda en el cuarto infierno? No, sería no. ¿Lo que le sigue? Pues es que Fercano siempre así. Es que Fercano no es seria. Fercano es como el Grinch. Le falta corazón, creo yo. O sea, es como muy amargada, por así decirlo. Raquel como que en su pedo. Raquel, digamos que yo no defino muy bien a Raquel. Raquel sí, podríamos decirle que todavía le falta explotar un poquito porque sí ha tenido sus peleas ahí con Pancho, con Sergio. Pero todavía la veo como que con una personalidad muy... Muy gris. Como de que ahora sí juro. No, pues lo juro es porque Pancho... Y bueno, aquí ya empieza la intervención de Pancho y... De Pancho, digo yo, de Poncho y Sergio, ¿no? De cómo están las cosas en el cuarto cielo. Cuando les gritaron, qué va a ir a ir a ir a ir. Y bueno, pues de ahí donde también mencionan cuando les gritaron, ¿no? Porque también gritaron de que se cuidaran de Fercano. Bien, no van a pelar a ir a dar a seguir noticia. Así que... ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Si nos activa la campanita, ¿qué esperas para hacerlo? Hasta pronto.